Bien, pues ahí está, nos encontramos en lo que es un negocio de renta y venta de vestidos, preciosos vestidos, que ahorita le vamos a dar un panel a toda la mercancía que tiene este negocio fancy, renta y venta de vestidos. Nos encontramos con Jacqueline Vizcaíno, Karime Caraveo y la señora Norma Ortega. Bueno, pues son partícipes de un programa que, bueno, pues causó revuelo en nuestra ciudad de Camargo y no solo en nuestra ciudad de Camargo, porque hoy día las redes sociales pues andan todo el mundo. Y bueno, pues vamos a empezar con la señora Norma Ortega. Platíquenos cómo fue esta idea que hicieron feliz a una jovencita próxima a graduarse. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. La idea fue que nos juntáramos varios comerciantes para apoyar la economía de Camargo y ayudar a una jovencita para que tuviera todos estos premios para sus fechas de graduación. Muy bien. ¿De quién fue la idea, señora, de esta gran actividad? Pues la idea de esta gran actividad fue de Paola Arellanes, mi hija que no se encuentra ahorita, no fuera de la ciudad, pero ella fue la que organizó todo y estamos muy contentos porque tuvimos mucha aceptación, tuvimos muchos likes, muchos participantes y estuvo muy visitada el portal. Muy visitada, sí, muy visitada el portal. ¿Cómo estuvo la mecánica, recuerda, señora? ¿Nos podría platicar un poquito? Fueron varios comerciantes que los invitamos y aceptaron los dedos para que la economía de Camargo fuera mejor y todos ellos están en la mejor disposición de seguir participando en varios concursos. Muy bien. Vamos a platicar con Carime, Carime Carrasco, una jovencita, Carabeo, perdón, ¿verdad? Carabeo. Una jovencita que, pues bien conoce de redes sociales, conoce de cámaras, conoce de participar en público. Y bueno, pues, ¿qué nos puedes comentar sobre este programa, sobre esta actividad que lanzaron a nivel mundial? Tú sabemos que el internet está hasta en la sopa. Pláticanos. Pues me parece una idea muy buena para fomentar el desarrollo económico aquí en Camargo. Ajá. Este, pues, tuvo mucho albur, ya que, pues, muchas personas participaron. Sí. Dejando like y comentario en cada una de las páginas de, pues, de los comercios de aquí. De los empresarios. Entonces, ¿quién me puede decir quiénes estuvieron involucrados? ¿Quiénes sí le apostaron a esta idea de resaltar la empresa, de invertir, pues, aquí en nuestra ciudad de Camargo? Aquí se hace. Estas son las empresas que apostaron a esta idea. Se hace su entrega. Fancy, una renta de vestidos. Lluvia García, maquillaje. Manhattan Salón, un cambio de look. Para ahora, accesorios, pues, aretes. Sinaí Boutique, una bolsa de noche. Ángel Ramírez, una sesión fotográfica. Fraudesta, un facial. Lucia Rodríguez, un maquillaje. Blancamiento dental, con Luis Valles. Y estética blanquita, un cambio de look. Sí, aquelinde, por sí estás hermosa ahora y te imaginas cómo te van a dejar. Perfecta. Y con estos productos, perfecta. Felicidades, hija. Gracias.